¡Hola a todos! Hoy vengo a hablaros de uno de sus productos esenciales para que nos dure el maquillaje durante muchísimas horas. Este producto son los polvos matificantes. Casi todas las marcas de cosméticos tienen unos polvos matificantes y depende de la marca suelen ser entre más caros y más baratos. Yo voy a hablaros de tres de ellos que son los que he usado yo a lo largo de estos años y luego os voy a mostrar cómo podéis hacerlos en casa sin gastaros muchísimo dinero y veréis que es muy fácil y muy rentable. En primer lugar os voy a hablar de los polvos matificantes de Too Faced Printed Corless que son estos, seguramente mucha gente ya los conozcáis. Esta marca la venden en Sephora. No es una marca muy barata, suele costar entre 25 euros. Estos polvos aparte de ser matificantes tienen un poco de color. No sé si lo podéis ver muy bien pero tienen, se aprecia un poquito de color por aquí. Estos polvos dan muy bien a la cara, dura el maquillaje durante todo el día, no necesitamos ni siquiera retocarnos el maquillaje y aparte de eso. Y nos alisa también un poco lo que son las marcas de expresión que a lo largo de que llevemos el maquillaje es verdad que se empiezan, muchos de ellos empiezan a cuartar y nos salen pequeñas arrugas que no tenemos pero con el maquillaje son más visibles. Luego en los segundos polvos matificantes son los de Kiko, los de la marca Kiko, que son los Invisible Powder. Estos. Como podéis ver son blanquecinos. Eso no significa que nuestra cara se nos vaya a quedar blanca como la de una geisha. Sino lo único que hace es absorber la grasa y no da ningún tipo de color. O sea nuestra cara va a ser con el tono de maquillaje que usemos o si lo queremos usar sin maquillaje el tono de nuestra piel. El pequeño inconveniente que tienen estos polvos, si no nos lo aplicamos bien con el pincel nos va a aparecer siempre que usemos un flash. Si no usamos flash no hay ese problema con estos polvos pero si usamos un flash con la cámara nos va a aparecer como una mancha blanquecina en la cara y muchas veces en las revistas tipo Quore, Intout lo sacan como fake o esto agh pero en realidad tiene que ver con estos polvos que es que se queda en el sitio y no se difumina bien y parece la marca blanquecina. Estos polvos estarán sobre unos 8 euros, van muy bien también y son bastante asequibles. Al igual que casi todos los productos de Kiko, lo recomiendo por si no queréis gastaros mucho dinero, estos son ideales. Y luego ya los últimos son de la marca Low Coase que seguramente muchos ya conocen que es la de Sens que es All About Matte que son estos. Estos como podéis ver son unos polvos compactos, ya no son sueltos. Al igual que los de Kiko son blanquecinos, no viene mucha cantidad, también hay que decir que estos polvos cuestan unos 3 euros, no son muy caros y dan el mismo servicio que los otros, lo único que estos no duran igual lo mismo que duran los de Kiko y Too Faced. La grasa aparece un poco antes que en estos últimos dos productos. Pero bueno, si no tenemos mucho dinero a mano y necesitamos comprarnos unos polvos compactos matificantes, estos son los ideales, porque tampoco es que perdáis mucho dinero. Y ahora os voy a contar como podéis hacer estos productos en casa si es que no queréis gastar el dinero en unos polvos matificantes. Para hacer polvos matificantes en casa solamente necesitáis un ingrediente que normalmente en todas las cocinas tenemos, que son la harina de maíz. La harina de maíz es la maicena que en cocina es un espesante. No significa que sea un condimento para los ingredientes, sino que lo que hace la maicena es absorber en el maquillaje sería la grasa y en la comida es los líquidos. Por eso la maicena al aplicarla sobre el maquillaje tampoco nos va a dar un tono blanquecino. Lo que hace es absorber la grasa durante todo el día. Los polvos matificantes a base de harina de maicena son uno de los más duraderos que hay. Lo único que necesitáis es conseguir un recipiente, como los que vienen en el maquillaje y en las tiendas chinas los podéis conseguir por un euro. Y lo único que tendríais que hacer es añadir la maicena dentro. Y esos serían los polvos matificantes. Otro producto que hace las mismas funciones que la maicena son los polvos de talco. Los polvos de talco, no sé si sabéis, que se pusieron mucho de moda en los años 40 y 50 y prácticamente eran los polvos que usaban nuestras abuelas para la cara, para envolvarse la nariz casi siempre usaban polvos de talco. Si queréis que estos polvos que habéis hecho en casa tengan un poco de tono, lo único que tenéis que añadirle es un poco de arcilla roja. La arcilla roja es un producto que se compra en arbolisterías y lo que nos da es un pequeño tono a los polvos que habíamos hecho en casa. No tenéis que echar una gran cantidad de arcilla roja, lo único hasta conseguir el tono que vosotros queréis para vuestro maquillaje. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los polvos matificantes, ya sabéis, si os ha gustado darle el me gusta y si no estáis suscritos por aquí tenéis, no sé si por aquí o por aquí, el enlace del canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.